Al parecer de pie. 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 Nuestro compromiso. También busca. Contribuir. Al parecer de pie. Y. Al parecer de pie. 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 México. Al parecer de pie. 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 Y. Y. El. Al parecer de pie. permite aprovechar la luz solar por mucho más tiempo, reducir la cantidad de agua utilizada en un 20% y contar con un sistema de reducción de contaminantes suspendidos en el aire al interior de sus oficinas. Por todas estas razones, estamos orgullosos de ser una compañía que no solo promueve, sino que vive sus valores. Al ser una empresa que innova en sus estrategias de sostenibilidad y las comparte con sus colaboradores, autoridades, proveedores, clientes y sociedad en general. No quiero terminar sin agradecer una vez más a todos nuestros compañeros que hicieron posible esta evolución al interior de Siemens. Y, por supuesto, apreciamos el compromiso de todas las personas que han trabajado de una u otra manera en este proyecto. Muchas gracias nuevamente, señor presidente, colaboradores y amigos, por acompañarnos y bienvenidos a esta sede, que sin duda será fuente de grandes logros y satisfacciones. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano maestro Carlos Guzmán Bofill, director general de ProMéxico. Buenos días. Es realmente un honor estar aquí. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señora Luisa Gesser, presidente y directora de Siemens Mesoamérica. Señor Joe Kayser, miembro del Consejo de Administración y director de Finanzas de Siemens. Distinguidos miembros de la fila de honor, estimados ejecutivos y colaboradores de Siemens en México, empresarios y funcionarios que nos acompañan, compañeros de los medios de comunicación aquí presentes, amigas y amigos todos. La historia de muchas innovaciones en México ha ido de la mano de Siemens. Hace más de 100 años, esta empresa iluminó el Paseo de la Reforma y construyó dos de las primeras centrales eléctricas del país, la termoeléctrica de Anonalco y la hidroeléctrica de Necaxa. Desde entonces, Siemens no solo ha sido un jugador importante en nuestro proceso de electrificación, sino que ha participado en otros proyectos igualmente innovadores que han marcado nuestra historia, como la construcción de las primeras centrales telefónicas y el suministro de aparatos electromédicos y de rayos X pioneros en México. En los últimos años, Siemens se ha mantenido como uno de los principales protagonistas del desarrollo de importantes avances en el país, en sectores de alta tecnología, como el de energía y salud, entre otros. De hecho, recientemente, esta compañía ha fortalecido su cadena de innovación en México, con la inauguración de la planta de controles en Jalisco y la apertura de sus tres centros de ingeniería y desarrollo de bajo, alto y medio voltaje, los cuales son puntas de lanza en el diseño de productos de última generación. Así como Siemens forma parte importante de la historia del país, esta compañía es también una figura relevante en la trayectoria de ProMéxico. Ambas partes venimos trabajando juntas desde el 2008, casi desde la fundación de esta entidad. Unidos, Siemens y ProMéxico, hemos demostrado que el vínculo entre el sector público y privado permite crear cadenas de valor para las empresas y para el país. Algunos de los proyectos importantes que hemos llevado a cabo juntos son, por ejemplo, la sesión del Consejo de Administración de la Empresa en nuestro país, el cual permitió a los ejecutivos de Siemens conocer de primera mano las ventajas competitivas de México y refrendar sus planes de crecimiento en nuestro territorio. Asimismo, desde hace más de dos años hemos trabajado por enlazar a esta compañía transnacional con proveedores mexicanos, lo cual ha impulsado nuestras exportaciones. Finalmente, hemos también apoyado en la consolidación de las inversiones de esta empresa en los últimos años y estamos trabajando arduamente para promover nuevos proyectos de la compañía en el país. Por ello, me llena de orgullo que el día de hoy se sume un hito más a la historia de éxito de Siemens en México, con la inauguración de este nuevo edificio corporativo. Sus instalaciones son un símbolo más del compromiso que la compañía mantiene con el cuidado ambiental y el futuro del país. Estoy seguro que Siemens ha hecho estas inversiones porque ve en México un gran futuro. De hecho, esta compañía tiene presencia en más de 190 países. Sin embargo, México se encuentra entre las naciones más importantes para la empresa. Gracias a nuestra estabilidad macroeconómica, el tamaño de nuestro mercado, nuestros pronósticos de crecimiento, nuestra capacidad para desarrollar proyectos significados, sofisticados, pero sobre todo, gracias a nuestro capital humano, Siemens espera que México esté entre sus seis subsidiarias más importantes en las décadas por venir. Señor Presidente, señoras, señores, Siemens ha jugado desde hace 118 años un papel fundamental en el desarrollo de la innovación en nuestro país. Estoy orgulloso de constatar que esta trayectoria se consolida aún más con la apertura de este corporativo, el cual es ejemplo de todas estas innovaciones. Esta inauguración, sumada a las recientes inversiones que ha hecho la compañía en nuestro país, confirma la competitividad de México. Continuemos, pues, trabajando juntos, Siemens y México, para alcanzar el liderazgo en la innovación. Les deseo mucho éxito en este nuevo corporativo y espero que la amistad de Siemens con nuestro país genere otros 100 años más de éxitos. Muchas gracias. Toca el turno en la palabra al señor Joe Kessler, miembro de la Junta Directiva Global y director corporativo financiero de Siemens. con queridos clientes, queridos amigos, querida Siemens familia. En el nombre de Siemens, me gustaría expresar mis felicidades hoy a todos por la inauguración de este hermoso edificio, porque este es nuestro edificio, es tu edificio, es un edificio de Siemens en México. Y también quiero darles un saludo a nuestro CEO y Presidente, Peter Löscher, quien siempre dice, si viene a México, esto es lo que me gusta más. Señoras y señores, este es un día muy, muy orgulloso para todos nosotros, pero especialmente por Luis Guesa y su equipo, porque ella eventualmente hizo esto. Ella convirtió la board de que si quieres obtener las mejores personas, si quieres obtener el mejor negocio, tienes que construir un nuevo edificio y comenzar una nueva era de development en México por Siemens. Proximadamente 1,400 Siemens employees have already been here in this building and enjoyed a new way of working. The opening of this building, ladies and gentlemen, therefore marks a new chapter of Siemens history here in Mexico, a history which goes back to more than 118 years. It's been starting in 1894 that Siemens was retained to supply electric lighting for the Paseo de la Reforma Bolívar here in Mexico City. And it is amazing, it is amazing, time and again, when Goldman Sachs invents the BRICS or someone else invents the Chivets, a third one invents the second wave of emerging countries. Siemens has always been there already. Since that time, we have installed a lot of things here in Mexico that have been successful together, be it the first X-ray machine in 1926, the first magnetic resonance thermograph in 1987, and that was in Mexico, the first one in Latin America. We built the metro in Guadalajara in 1987, and most recently the metro in Monterrey in 2010. And I'm very proud, very proud and very honored to announce that Siemens, the Siemens board, has decided to open a new corporate technology facility here in Mexico. This is going to be a corporate matter. This is going to be the highest standard the company applies for research and development. And that's the place here. We start now recruiting people. Now, Siemens, Mexico is also not just part of a important society here. No solamente es parte de una sociedad importante aquí, sino que Siemens, México representa a Siemens en una base global también. Lo que es incluso más entusiasmante que nuestra historia, que es importante, es la historia que estamos haciendo actualmente en México. Y esto, damas y caballeros, esto es México hoy. México es una parte vital del negocio de Siemens. En el año fiscal 2011, de octubre a septiembre, ya habíamos hecho ventas a los clientes que totalizaron 700 millones de euros, enfocándonos en casi 800 euros. Nuestro sector industrial ganó cuatro contratos el año pasado aquí en el país con Volkswagen para automatización y fabricación de alta calidad. Y esto es muy importante. México, a través de su huella manufacturera, ha sido una fuente sumamente poderosa de manufactura de alta calidad. México experimenta esto en la industria aeroespecial, en la automatización también. Todo esto puede ser la huella, la causa raíz para algo que está creciendo y que está teniendo mucho éxito innovador basado en la manufactura que va de México a los Estados Unidos y en todo el mundo. En el mercado de México, el líder es el líder, no hay nada más que agregar, nuestra infraestructura y sector de ciudades se ha definido desde octubre del 2011. Obviamente tiene que contribuir, no hay demasiadas ciudades en el mundo que estén mereciendo el nombre de megaciudad como es el caso de México, en todos sentidos, en vibrancia y en crecimiento. Estamos integrados fuertemente en nuestras comunidades, estamos muy activos en muchos casos, como por ejemplo en el proyecto Luz Cerca de Todos. A través de esta iniciativa, CIMENS donó 182 paneles solares para la sociedad, para los que están más desafiados y queremos ayudarlos a que crezcan su nivel de vida en las áreas remotas. Y damas y caballeros, esto es típico de CIMENS, no estamos aquí nada más para hacer, no estamos tratando de hacer un problema y desaparecer. Estamos aquí para permanecer en este país, para el país, para la sociedad, para los empleos y para nuestros clientes. Nuestro futuro, aquí damas y caballeros, el futuro de CIMENS en este maravilloso país, no podría verse mejor, más brillante. Porque México verdaderamente es un gran placer para hacer negocios, para CIMENS y también para otras compañías, pero primero que nada para CIMENS. CIMENS tiene un elemento de apoyo y muy fuerte, tiene estructuras democráticas, tiene grandes demografías, mejoran los sistemas educativos, tiene todo para tener éxito en el mundo. Y damas y caballeros, los que se quejan de problemas de seguridad, aquellos habría que recordarles que los consumidores y los socios en el mundo están en una situación en la que México, por ejemplo, ha tomado acciones muy fuertes y esto merece de nuestro más alto respeto. México, ahora es uno de los países menos caros, siempre es lo que Luis Geyser nos dice y viene a CIMENS con nuevos recursos y con nuevas inversiones. Como ustedes saben, es bueno que sea barato, pero es mucho mejor que sea económicamente competitivo, económicamente innovador para mostrar la forma para lograr innovación en una manufactura excelente. Y esto, damas y caballeros, es una excelente oportunidad para México, para su manufactura industrial y para sus huellas de ingeniería. México tiene todas las cartas, todas las cartas, para estar en niveles iguales que China, tiene a la gente, tiene liderazgo y tiene a CIMENS. Una prueba muy clara de nuestro compromiso con México ha sido también una inversión reciente para un centro de manufactura en Querétaro. Y esto básicamente es un sitio donde vamos a tener estas primeras instalaciones para las Américas con una inversión de más de 6 millones de dólares. Habrá dos más en el mundo, una en China, otra en Alemania y la de México. Para el mundo occidental de innovación. Damas y caballeros, este nuevo edificio no solamente es un símbolo de nuestra presencia dinámica en México, sino también es un ejemplo vivo de nuestro liderazgo y sustentabilidad. Este edificio fija normas para emisiones de CO2, para el uso del agua, para consumo de energía y también como bajos costos de mantenimiento. Como sé, los empleados mexicanos en CIMENS, también esto será una marca de referencia para un medio ambiente amigable, para trabajar y hacer buen uso de nuestra gente, darles un buen entorno, un buen ambiente y que estén orgullosos de lo que están haciendo. Y esto, damas y caballeros, es trabajar para CIMENS. Nos han dado la certificación LEE de noviembre, que es una marca reconocida internacionalmente de excelencia ambiental. Hemos escuchado que los principales 20 miembros que vienen a este país van a ver nuevas marcas de comparación y de referencia con respecto a la sustentabilidad. El presidente Calderón ha reconocido la gran importancia del comercio simbiótico entre la ecología, la sustentabilidad y los retos económicos y los requisitos, por otro lado. Y dice que el asunto crítico es resolver el dilema entre el crecimiento económico y el medio ambiente y encontrar nuevas formas para promover el desarrollo y la sustentabilidad al mismo tiempo. Esto es una de las cuestiones y desafíos más urgentes para cualquier país en vías de desarrollo o desarrollado. Señor presidente, tiene usted razón cuando dice que estamos decididos a lograrlo y que con mucho gusto esperaremos que este liderazgo se muestre en los G20 cuando vengan a verlos a su maravilloso país. Y Siemens puede ayudar porque estamos viendo que somos líderes en sustentabilidad en aspectos económicos, por un lado, en la ecología, por otro lado, somos líderes porque estamos siendo apoyados por más de 350 mil personas a nivel mundial y más de 6 mil que viven aquí, que trabajan para Siemens. En este maravilloso país, hoy, señor presidente, Luis, hoy es un día para una celebración, un día para ver hacia adelante a un futuro muy brillante. Este edificio verá muchos desarrollos y cambios extraordinarios, cambios que quizá ni siquiera seamos capaces de anticipar en este momento. Vamos a ver qué viene la gente y se va, veremos tecnologías que se van a aplicar, veremos éxitos y decepciones, pero siempre va a ser el edificio de Siemens en México. Mis felicitaciones a Luis, al liderazgo y al equipo de liderazgo, a todos los empleados de Siemens en México. Estoy sumamente orgulloso de lo que han logrado. Son miembros fundamentales de la familia Siemens y le agradezco mucho, señor presidente, honorables secretarios, por ayudarnos a desarrollar esta compañía en este país. Muchas gracias y les deseo lo mejor. Escuchemos al ciudadano, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, muy buenos días, amigas y amigos. Muy estimado Joe Kayser, miembro de la Junta Directiva y CFO de Siemens. Muy bienvenido a México, nos da muchísimo gusto recibirlo nuevamente. Estimada Luis Guéser, presidente y directora general de Siemens Mesoamérica. Muy excelentísimo señor Edmund Dukvitz, embajador extraordinario y penipotenciario de Alemania en México. Muy apreciables directivos, miembros, colaboradores de Siemens México. Muy estimados colaboradores del gobierno federal, secretario, subsecretaria, director. Muy estiquidos invitados especiales, señoras y señores. Me da mucho gusto, estaba yo muy emocionado por venir a ver el edificio de Siemens desde hace varios días. Y me da mucho gusto estar con ustedes para inaugurar estas oficinas corporativas de Siemens. Es una extraordinaria noticia por partida doble múltiple. Por una parte es una muestra de confianza tangible de las grandes empresas del mundo en México. Y además es un edificio que representa un ejemplo a nivel mundial de construcción sustentable y de construcción amigable con el medio ambiente. Muchas felicidades por ello. Y efectivamente habrá que ver todavía si el liderazgo de Siemens, por ejemplo, está claro. Es el edificio más moderno y más sustentable de México. Y uno de los, estoy seguro, de los de más alta tecnología de sustentabilidad del mundo. Y le comentaba ya yo a nuestros amigos, al señor Keiser y a Luis, que bueno, un poco picados en el orgullo, pues a lo mejor no lo es por mucho tiempo, porque, pero la verdad todavía nos falta a nosotros. Yo estaba pensando en el centro de convenciones del G20, que se está haciendo en Los Cabos, que ya está prácticamente hecho. Pero ya oyendo todos los méritos que tiene este edificio, los controles de energía, de luz, de agua, las temperaturas, en fin, pues habrá que ver. Y todavía nos falta todo el proceso de certificación que ya siguió Siemens y que entonces le va a dejar esa credencial del edificio más sustentable del país por mucho, mucho tiempo. Yo pensaba en el edificio de Los Cabos, que está hecho también con una serie de condicionamientos tecnológicos, tecnológicos, por ejemplo, está diseñado para aprovechar toda la luz solar posible. La iluminación interna además aprovecha toda la luz del día posible, el recurrir lo menos a la energía eléctrica. Las condiciones del techo y de las paredes están diseñadas térmicamente para ahorrar en equipos de aire acondicionado, en una zona muy caliente. Por ejemplo, las paredes están cubiertas por un muro vertical de plantas, que va a ser el muro de plantas más largo del mundo, con lo cual permite hacer mucho más térmico el espacio interno y tendrá suministros de paneles de energía solar en el techo, que aunque no van a alcanzar para todo el consumo del centro, si nosotros calculamos que siendo un centro de convenciones se utiliza probablemente tres o dos o tres días a la semana, en el acumulado anual será probablemente sustentable en términos... En fin, pero este edificio de Siemens no sólo cuenta con estos elementos que hemos visto y más, sino que cuenta ya con las certificaciones que lo clasifican como uno de los edificios sustentables, el más importante de México y estoy seguro de los más importantes del continente. Así que felicidades y qué gusto, qué honor poder estar en un edificio así. Por cierto, también los pinos ya lo hicimos un edificio sustentable también, con bonos de carbón cero que compensan la energía que se consume y con celdas solares para el agua y la electricidad, su propia planta de tratamiento, en fin, ya algún día platicaremos de eso. Ya se ha hablado mucho de la historia de Siemens y vale la pena recordarles, Siemens es una vieja amiga de México, 118 años, nada más y nada menos. Se dice fácil, pero no lo es, significa por un lado la seriedad de la compañía y por otro lado también la hospitalidad para la empresa y para la inversión que ha tenido México. Desde la iluminación del paseo de la reforma, las centrales que ha construido para el sector eléctrico, yo recuerdo que alguna vez, cuando yo era secretario de Energía, Siemens tenía interés de readquirir los generadores de la presa de Necaxa, porque iba a cumplir 100 años, no sé si alguna división de la empresa, etc. Dicen, bueno, lo cual es que esos generadores todavía los están utilizando en Necaxa, le va a faltar un poquito de renovación a la planta, pero pues también hablaba de la eficacia de aquellos generadores. Y ahora me permito felicitar a sus directivos por todos estos proyectos que como bien ha dicho el señor Keiser, para mí son el símbolo de una nueva época de Siemens en nuestro México. En efecto, México es uno de los mercados emergentes más prometedores del mundo. Ciertamente, cuando se acuñó el término BRICS, hubo toda una discusión de por qué no se incluía México ahí, entre estos países galopantes, digamos así, Brasil, Rusia, India y China. Pero nosotros nos seguimos manteniendo incluso en quienes acuñaron el término de BRICS como una economía prometedora que estaría entre las más economías más grandes del mundo para mediados de este siglo XX. Se ha calculado que estaríamos en el quinto, sexto lugar. Ese pronóstico se va convalidando poco a poco y ahora se considera México dentro de esta segunda ola de economías emergentes de que habló el señor Keiser. Y ciertamente para Siemens, siempre México ha sido importante, independientemente de la clasificación, y así es. Hoy es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera. Es, por ejemplo, entre los países de la OCDE, la segunda economía que más va a crecer económicamente este año, solo después de Chile. Y si se hace bueno el pronóstico alto del Banco de México, que puede estar arriba del 4% de crecimiento, probablemente incluso crezcamos más que Chile, más que cualquier otra economía dentro de la OCDE este mismo año. Y más que otros países que tradicionalmente son útiles para comparar a México, crecimos el año pasado más que Brasil y volveremos a crecer más que Brasil este año. Y al mismo tiempo tenemos una inflación bajo control, una inflación que ronda por los 3.4 o 3.5%, a pesar de las variaciones tan dramáticas del precio de los commodities en todo el mundo. Es cierto, también entre los factores de conveniencia que se ha marcado para México, México ya está destacando por ser una economía de las menos costosas para producir manufacturas. Y yo aprecio mucho el gesto de Simies cuando señala no solo el ser poco costosa, no solo lo barato, sino lo que debe ser es la calidad, la innovación, la competitividad. Y yo, estando de acuerdo con ello, complementaría de que México es una economía de bajo costo porque está siendo competitivo, innovador y porque está alineando todos los factores precisamente a la competitividad. ¿Qué nos hace ser competitivos a los mexicanos? Razones dadas de antemano, como es la posición geográfica estratégica que tenemos, pero también las razones que nos hemos dado los mexicanos, como es invertir fuertemente en infraestructura, particularmente en los últimos cinco años, que le hemos llevado a casi 5% del PIB en nuestro país. El haber invertido fuertemente en educación media superior y superior, más de mil bachilleratos, 105 universidades nuevas, 52 campus adicionales a los existentes, además, con lo cual hoy se gradúan en México 115 mil ingenieros cada año, que son más ingenieros que nunca y más de los que se gradúan en Alemania, más que los que se gradúan en Inglaterra, más que los que se gradúan en Canadá, casi tres veces más que los ingenieros que se gradúan en Brasil, a pesar de que tiene casi el doble de nuestra población. Por eso México se está convirtiendo en un campeón en la producción de manufacturas y sobre todo en industrias altamente competitivas, como la aeroespacial, la electrónica o la automotriz. Cuando entré a la presidencia de la República, México era el noveno exportador de automóviles a nivel mundial, hoy ya somos el quinto exportador de automóviles y este mismo año vamos a desplazar al cuarto exportador, que es los Estados Unidos. El valor mismo de las exportaciones alcanzó 350 mil millones de dólares el año pasado y para darles una idea, amigas y amigos, representan el 60% de todas las exportaciones de América Latina. Es decir, México ya exporta más manufacturas que todo el resto de América Latina y el Caribe juntos, incluyendo Brasil, Canadá, Chile, Perú, etc. De tal manera que nuestro país tiene una gran fortaleza de competitividad que hay que aprovechar. Y esta competitividad a la vez nos permite atraer más inversiones globales que están tomando nota de lo que Simen se anticipó hace mucho tiempo, la competitividad y los bajos costos en México, que no son el único factor, sino uno entre varios factores asociados al crecimiento de la competitividad del país y de las empresas. Eso se refleja también en calidad de empleos y calidad de inversiones. A pesar de la crisis global, la más grave de la que tengamos memoria a las generaciones presentes, a pesar de los problemas que tenemos en México y que nos generan dificultades en la percepción internacional, en los últimos cinco años llegaron a México más de 120 mil millones de dólares de inversión extranjera directa y buena parte se ha dirigido a estos sectores especializados. Yo quiero destacar que además, pasada la crisis, desde el tercer trimestre de 2009, que fue el primero en que empezamos a crecer otra vez, hasta ahora, el segundo trimestre de 2012, llevamos 12 trimestres consecutivos de crecimiento económico, tres años creciendo sin parar la economía mexicana, se ha aumentado el tamaño de nuestra economía en un 15% de entonces a la fecha y se han generado verdaderamente una cantidad muy importante de empleos gracias precisamente a este acomodo, a este círculo virtuoso de condiciones de competitividad, de confianza y de rentabilidad para las empresas. Y hemos hecho además un esfuerzo en algunos sectores que tienen que ver con estas empresas y en particular con Siemens. Por ejemplo, hemos invertido muy fuerte en hospitales para la salud de los mexicanos y eso ha implicado, pues más de mil hospitales o clínicas nuevas y tres mil, bueno, dos mil más reconstruidas. Sobre todo, una importante inversión en equipo, entre los cuales Siemens ha sido también un proveedor importante. Estamos invirtiendo en segundo lugar enormemente en sectores clave, el propio sector energético. La inversión que hace Pemex, por ejemplo, ya llevó a la empresa por primera vez en la historia que se tenga registro de Pemex a una tasa de restitución de reservas del 100% de producción versus reservas probadas. En tercer lugar, hemos renovado energía renovable, algo que coincidimos también con Siemens. Hemos impulsado fuertemente la capacidad de generación eólica. Cuando yo entré a la presidencia había solo un megawatt experimental en Oaxaca de energía eólica. Hoy tenemos ya mil 300 megawatts produciendo en México con proyectos que se van a completar dos mil, hasta dos mil este año y tres mil adicionales autorizados. De hecho, México ya tiene el campo de energía eólica más grande de todo el continente americano en Oaxaca. Con eso estamos fortaleciendo notablemente la capacidad del país. Hoy ya, si se considera además la energía hidráulica, la de las presas, México ya tiene más del 25% de su electricidad producida de manera renovable y esperamos que México siga este paso para que hacia medianos de la década próxima pueda llegar hasta el 35% de toda su electricidad generada con energía renovable. Ahí hay grandes oportunidades también para empresas como Siemens. En cuarto lugar, hemos fomentado el uso eficiente de energía. Dos programas, por ejemplo, que a mí me gustan mucho, el programa de sustitución de luces, estamos cambiando los viejos focos de 80, de 100 watts por lámparas ahorradoras de 12 watts, de 15 watts, si se puede, leds de 4 o 5 watts. Por lo tanto, estamos ahorrando enormemente energía, ahorrando subsidios que se tienen que ir eliminando gradualmente, pero que ahora están y ahorrando también dinero para los consumidores. Y estamos llevando a cabo en México el programa más grande del mundo de sustitución de focos. 45 millones de lámparas vamos a sustituir en este año y pico del programa. O el otro de sustitución, pero más bien de refrigeradores y equipos de aire acondicionado, el que su nombre de batalla es cambia a tu viejo por uno nuevo y que lleva ya más de un millón y medio de refrigeradores y de equipos de aire acondicionado. En quinto lugar, estamos también haciendo un esfuerzo por la innovación tecnológica. Pero es una gran noticia y una gran sorpresa que yo le agradezco mucho al señor Keiser que la anuncia. Este gran, si lo entiendo bien, este gran centro de alta tecnología en México. Y si entiendo eso, no va a ser un centro de desarrollo tecnológico más, sino uno de los tres más importantes de Siemens en todo el mundo, junto con el de Alemania y en el de China. Esto va a ser una gran oportunidad para México, amigas y amigos. Yo me imagino ahí a jóvenes mexicanos, ingenieros, estudiando o egresados con su doctorado, desarrollando en México la tecnología de punta. Eso es clave para el siguiente paso que queremos para la economía mexicana. No vamos a dejar de ser los mejores manufactureros del mundo, pero queremos hacer la mejor talento-factura del mundo. Y ya se empieza a ver, por cierto. Se empieza a ver porque, por ejemplo, jóvenes mexicanos que empezaron a estudiar en la nueva Universidad Aeroespacial de Querétaro, propiciaron que se establecieran ahí más empresas aeroespaciales que en ninguna otra parte del mundo en los últimos años. Y hoy esos muchachos ya están no solo ayudando a armar fuselajes correctamente y con calidad total, sino que están diseñando los motores que van a volar el Airbus 380, el avión más grande del mundo. Así que México, amigas y amigos, es ya el mejor lugar para manufacturas. Y como dijo el señor Kaiser, es no solo, es además el de alta calidad de manufactura. Ese debe ser el nicho mexicano. Así como se puede decir de algún otro país, cuando algo se descompone y uno dice, bueno, pues es que es de fabricación de X país, cuando se ve un producto mexicano, tienen que decir, es que esta es calidad mexicana. Y en eso debemos especializarnos, y así nos estamos especializando. En fin, amigas y amigos, estoy muy contento con Siemens. Felicito verdaderamente a esta gran compañía por confiar en México. Felicito a esta gran compañía por este nuevo edificio que refleja su compromiso con la tecnología, con el medio ambiente, con el desarrollo sustentable. Me alegra que coincidamos en la idea de que sí es posible tener crecimiento económico por un lado y respeto al medio ambiente por el otro. Que sí es posible combatir la pobreza y combatir el cambio climático. Y que esa ruta de la economía verde se puede y se debe recorrer entre gobierno y empresas del sector privado. Que sean muchos años de éxito para Siemens. Hay mucho que hacer. Hay una gran cantidad de infraestructura que debe desarrollarse en México. Trenes de largo alcance para pasajeros en ciudades urbanas o comunicación interurbana. Tecnología en la medicina, en el petróleo, tecnología en la electricidad. En fin, mucho, mucho camino por recorrer. Y estoy seguro que de seguir así las cosas, lo seguirá recorriendo Siemens y México para el provecho tanto de Siemens como de todos los mexicanos. Muchas gracias. Invitamos al señor Joe Kessler, miembro de la Junta Directiva Global y director corporativo financiero de Siemens, a acompañar al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para la develación de la placa y la opresión del botón que encenderá la luminaria conmemorativa localizada en el centro del patio Siemens. Siemens ha estado ligado a México desde hace más de un siglo cuando se instaló el sistema de alumbrado a lo largo de Paseo de la Reforma en 1894. A finales del siglo XIX, la Compañía Mexicana de Electricidad, filial de Siemens Halske, ganó la licitación para colocar en la emblemática avenida lámparas similares a las que existían en la ciudad de Berlín. Por tal motivo, el encendido de la luminaria nos recuerda justamente la confianza que este país le ha dado a Siemens y refrenda el compromiso para continuar ofreciendo soluciones duraderas y sostenibles. ¡Gracias! 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 Invitamos a los integrantes de la fila de honor para que acompañen al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos a realizar un recorrido por las instalaciones del corporativo Siemens. Se les pide de la manera más atenta a los invitados permanecer en sus lugares y seguir el recorrido en la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!